Como también aprovecho para decir que se está apoyando y se va a apoyar mucho más al deporte, ahora el desempeño de la delegación de México en los Juegos Panamericanos ha sido extraordinaria. De acuerdo al medallero, 20 medallas de oro hasta ahora, muy buen lugar, y vamos a darles una muy buena sorpresa ahora que van a regresar. Mañana voy a hablar un poco sobre este tema. Adelanto que se les van a otorgar a todos los participantes estímulos, becas, al regreso, nada más que también va a ser en función del desempeño. Todos van a tener apoyo, todos, todos los que integran la delegación, es el compromiso, todos, y trato especial a los que están obteniendo medallas y los que están logrando su pase a las olimpiadas. Mañana voy a dar a conocer de dónde van a salir estos fondos y apenas regresen se les van a entregar los apoyos, no va a haber trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la Olimpiada de Japón, poco más de un año, por adelantado, para que no haya intermediarios de manera directa, como se están entregando todos los apoyos al pueblo, para que lleguen, para que lleguen completos, que no haya moche o piquete de ojo. Gracias. 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 Gracias.